Hoy estuvimos aquí en Siguatanejo, celebramos una reunión con motivo del acercamiento de las vacaciones. Vino la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, todos los que nos reunimos a nivel estatal a hacer una reunión en la Marina para ver cómo nos estamos preparando para las vacaciones. Se calcula que van a venir más de un millón cien mil visitantes a todo Guerrero en las vacaciones. Después de Acapulco el lugar más visitado es Iztapas y Guatanejo. Entonces, estamos preparándonos, qué bueno que lleguen algunas cosas, especialmente para los que trabajan en el mar, para que se preparen porque viene la temporada más importante del año, ¿no es así? La de diciembre. Las vacaciones ya están en la puerta y yo deseo que todos ustedes aquí en la Costa Grande, en Siguatanejo y en los municipios cercanos, ¿de qué otra parte, de qué otro municipio vienen? De Tecpan, La Unión, también allá en Tecpan hay turismo, en La Unión hay turismo con troncones, ¿verdad? En San Jerónimo también hay turismo. Entonces, la Costa Grande es muy visitada en esta temporada turística.